Claro, porque son verdaderos trabajos de campo. ¿Es decir, tu teatro es antropológico? En algún sentido sí, porque como uno preparó el territorio para crearse las condiciones, como decía el Negro Grillo, un gran artista cordobés, supone toda una generación de un espacio tan específico que hasta afecta a la vida cotidiana de quienes integran esos grupos. Oye, José Luis, ¿qué fue el influjo que te llevó precisamente a esta actividad? Primero que nada las inquietudes intelectuales. ¿A quién te mirabas? ¿Quién tenías referente? Mirá, yo hasta los 19 años no había visto una sola obra de teatro. Me acordaba de una obra de títere que vi de niño. Yo no tenía ninguna... Bueno, porque generalmente cuando uno ve algo dice, esto me gustaría hacer. Sí, mi abuelo Augusto Garita Holandía... Vasco. Vasco, formaba parte del... Vasco francés. Sí, de un tradicionalísimo grupo de teatro leído de Córdoba, cuyas obras se hacían en el San Martín o en el Teatro Comedia, y que era como un antecedente que incluso yo lo usaba de coartada cuando las familias medio que se ponían en contra de esta cosa artística, porque había que pensar en comer, en otra cosa. Entonces yo usaba eso como una coartada para justificar de que de algún lado venía yo. Y fíjate que alguna vez yo fui al norte de España, a la puebla de Tribes, que está en Orense, allá al norte de Galicia, y me encuentro con que mi bisabuelo era en esa zona el fotógrafo artístico de la zona. Y hacía fotoarte. Entonces dije, bueno, de algún lado... Los géneros... Pulsiona esto porque no, no, no. Hablaste de tu hermano que trabaja con vos, con los otros tres como... Bueno, tengo una hermana mayor que es docente, ya jubilada, que vive... Se quedó en La Rioja, que fue uno de los lugares de paso de mi viejo, coordinando fábricas, siempre fábricas de dulces y conservas. Y tengo otra hermana que es psicóloga, que vive acá en Córdoba. Y otro, bueno, un hermano menor que... Bueno, es un laburante. Un laburante. Digo, en esta prolífica carrera tuya, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Como actor o como director? Como director, siempre. Pese a que yo entré al seminario de Yolilibuá con la pretensión de ser dramaturgo. Yo entré a estudiar teatro porque quería escribir. Y... O sea, como te decía, con inquietudes intelectuales. Pero bueno, es tan apasionante el teatro que las funciones se diluyen todo el tiempo. Y máximo hoy por hoy. Ya hablar de funciones con mayúsculas en términos de autor, director, actor. Es hasta casi autoritario. Porque hoy por hoy las funciones se diluyen y se diluyen en el buen sentido. O sea, todo el mundo hace todo. Y a mí me encanta eso. Yo toda la vida, hasta el día de hoy hago, después de dirigir o de escribir, hago el montaje de mis propias obras, hago las luces. Siempre estoy operando en algo, en fin. Inquieto. Este teatro ha aprendido por su propio gozo. Sí, sí, sí. Eso quiere decir lo independiente. Está bien. Vos sabés que en los comienzos de toda actora aparecen las líneas. Es decir, yo decía al comienzo del programa, lo mencionaba Constantino y Stanislavski, ¿no? Claro. Quienes de alguna manera empezaron. Estaba Stanislavski, Grotovski, Boal, el padre, el hijo. Digo, a ver, mire estas fotos. Artur Rimbaud. Artur. Hay otra más. Porque digo, la pregunta es, ¿qué significaron los poetas malditos en tu trayectoria? Siempre que me preguntaban, mis influencias decían los malditos y Artur, ¿no? Artur, en todo caso como maldito del siglo XX. Más que la figura del propio teatro, ¿no? Sí. Bueno, porque yo ingresé, yo de adolescente, empiezo leyendo Rimbaud, Otremón, y ya no paré más. Entonces eran lecturas de cabecera, eran como el catecismo debajo de la almohada, ¿no? Y yo hice cosas como, estando en una beca en Francia, el día más frío de esa temporada, me fui a Charleville, al norte, porque yo sabía que ahí estaba la tumba de Rimbaud, y bueno, tenía que ir porque era como... ¿Qué sentiste cuando estuviste frente a él? Bueno, fue una odisea, porque realmente me morí de frío y todo lo demás, pero llegué ahí como a cumplir el sueño de... que ni siquiera sabés lo que buscás, pero es como el contacto con lo que constituye, lo más sagrado. Tenías esa necesidad espiritual de estar ahí. Sí, espiritual y de, no sé, como consolidar una idea. La identidad a través de estas referencias intelectuales, poéticas, ¿no? Y toda esa poética de estos grandes autores... Te marcó mucho. ...aparecieron en mis obras, siempre se me ha catalogado de vanguardista, de surrealista. ¿Existen secretos en el oficio? Sí, claro, sí, sí, sí. Si no hubiera el misterio de uno saber de lo que no sabés, en todo caso, creo que no lo harías, ¿no? Es decir, lo desconocido, el misterio de indagar permanentemente, también es parte de esa antropología, ¿no? ¿Cómo definir lo humano a través del resultado concreto que como artista podemos traer? Definir lo humano. Mira esto. Escena 1, toma 2. ¡Acción! Si hay algo que tengo que rescatar de él es cómo no se guarda nada de todo lo que sabe. Siendo un intelectual, él está siempre desprovisto de todo tipo de cosas académicas o que te quiera enseñar o explicar como desde un pedestal, no, él es la persona más llana que hay y un sentido de humor alucinante. Que puede transmitir con tanta claridad las ideas, con una sencillez, bueno, y a la vez una claridad terrible y... con el fuerte apoyo que él hace y la fe que pone, bueno, nosotros como jóvenes. Sí, cómo nos siguen lo que nosotros hacemos particularmente. Y la calidez con que lo hace también porque nunca es desde un lugar soberbio de gran maestro, sino de realmente acompañarnos y por ahí meternos más ganas de seguir haciendo. Esto de poder venir una noche con un vino y podernos sentar a hablar y matarse de risa continuamente. Tenerlo al lado en la cabina, digamos, y ver cómo él disfruta de la obra, de su obra, de su actor, de su puesta, digamos, es realmente muy emocional. Digamos, las mejores enseñanzas que ha sabido dar siempre han sido en los lugares donde por general no se da la clase. Y en nosotros va a quedar siempre esa uña, esa marca, ese signo que nos dejaste para siempre. Qué gran maestro. Él como director logra lo mejor de cada uno, no siendo un ogro, no siendo ese ojo que te persigue a todos lados y tratándote mal, sino todo lo contrario. A todos tus pollos, Pepe, en este homenaje para vos, te deseamos lo mejor, mucho más éxito y que en todo su éxito estemos también nosotros. Sí, genial. Claro, esta cosa de que se sorprende uno de haber dirigido a los 21, 22 años y si ya ves que te vienen empujando a la misma edad. Que el talento es como el yuyo del campo. ¿Cuánto tiene que ver la complicidad entre director y actores? Y bueno, la relación director-actor es decisiva, ¿no? ¿Sos muy exigente? ¿Sos de ser cabrón? He ido aprendiendo mucho a ese nivel. Cada trabajo, aparte yo me lo planteo en términos de no poner en escena una obra a partir del catálogo, del oficio, sino que cada obra yo parto de un desaprender e internarme en lo nuevo absoluto. Por lo menos en relación a las líneas que yo manejo. Y este último trabajo que estoy haciendo ahora con Ricardo Bertone, Tango del Vacío, forma parte de un ejercicio de madurez y a la vez de aquilatamiento de toda una experiencia. Pero si no hiciera esta obra, el aprendizaje no se produciría. La experiencia no se acrisolaría como sabiduría. Che, José, ¿cómo se maneja el vedetismo en esta profesión donde los celos son permanentes? Lo que pasa es que... Porque vos sabés que celos hay en toda propia... Ernesta particularmente, en la del actor del teatro o en el cine o donde... Que se potencia porque acá está en la televisión, acá está en el cartel, un rubro, como dicen en Buenos Aires, rubro de figuras. La marquesina, el primer lugar. Pero a la vez hay que ser consciente que en el campo que uno elige estar, que es un campo, llamarle teatro artístico, es un campo sin concesiones, donde la soberbia en ese sentido empieza a jugar como un contrasentido, ¿no? Es decir, es más, cuando lográs deshacerse, deshacerte cuanto antes de eso mejor, más libre sos para lo importante. Hola, José, quiero mandarte un saludo muy especial. Sabés que te aprecio mucho como persona, como artista. Creo que sos un intelectual muy valioso. Sos una persona que hace quedar muy bien a la cultura de Córdoba. Y además sos una persona muy generosa. He tenido la posibilidad de recibir críticas y aportes de tu lado para compartir con mi trabajo. Y además hemos compartido encuentros con amigos. Y creo que sos una persona muy valiosa para nuestro ámbito cultural. Te mando un saludo muy cariñoso y felicito por toda tu trayectoria y por el ser humano. Cristina Gómez, conviviendo de quien viene realmente, bueno, una grande Cristina. Una figura superlativa, no solo de la danza, ¿de acuerdo? ¿Qué estímulos buscabas o el imprimir en la búsqueda de los personajes? Bueno, yo sé de la idea de que cada obra es un mundo, ¿no? Y a ese nivel siempre trato de caer al... Nunca una obra es igual a otra. Nunca una obra es igual a otra. Y creo que la importancia de una trayectoria es que voy a empezar a descubrir que de cada una de esas obras que fue distinta a la otra son como pequeños astros en un universo que empieza a tener esa validez diferenciada, como en el cosmos, ¿no? Sí. Entonces, cada planetita que has creado tiene su ecosistema y puede atestiguarse a partir de que está ahí consolidado, con su texto, con sus videos, con sus fotos, con sus actores que pueden atestiguarlo. Pero lo ideal en mi caso es que en cada obra caer con una premisa nueva, con un emplazamiento nuevo a nivel de cómo realizar la actuación. Porque si uno genera, por ejemplo, en la escritura, una pretendida nueva escritura, el actor debe ser correlativo a esa nueva escritura. Entonces, los sistemas de ejercitación para cada obra van cambiando. Entonces, hay tanta imaginación en cómo creas la ejercitación, en cómo escribís. Bueno, también, pero ahora, ¿qué le exigís al actor como director vos? Bueno, cada obra tiene un training específico, ¿no? Es decir, inclusive, que es tan específico como que es anterior al abordaje mismo, del trabajo ya escénico. Que puede ir, incluso, en cada caso, a veces, fíjate, por ejemplo, yo hice a Murado, cuando se incendió el Comedia, fue la última obra que se hizo ahí, con Ricardo Bertoni y Nora Somavila. Y era una obra de gran demanda física y de riesgo, porque era todo un muro de altura, y ellos debían andar por arriba y toda una serie de cosas, y con más de 50 años ya en el haber. Entonces, hubo que hacer preparaciones físicas especiales y, en cada caso, distintas. Por ejemplo, a Nora la tuvo que preparar el ex profesor que preparaba talleres, porque era un investigador también de las cuestiones corporales a un nivel envidiable. Y él fue el que nos dio la tecla sobre qué preparación debía ser laboral.